y mire, ahí en Veracruz arrancó un festival que es espectacular, se llama Velas Latinoamericanas. Vienen embarcaciones, los buques escuela de países latinoamericanos, valga la redundancia. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver el buque escuela Cuauhtémoc en el puerto de Veracruz, que es un espectáculo hermoso. Y pues bueno, vienen, no sé cuántos ahorita nos va a decir mi compañero Raúl Flores Martínez cuántos fueron. Primero agradecerle al vicealmirante José Orozco, que es el coordinador de comunicación social de la Marina y también, por supuesto, al almirante Ojeda, la invitación que me hicieron por una, pues, aquí falta de coordinación logística, ya no pude asistir, pero muchísimas gracias. Me quedé con muchas ganas, la verdad es que con muchas, muchas ganas. Las imágenes que estamos viendo son espectaculares y pues ahí envidio mucho, con envidia de la buena, dicen a mi querido Raúl Flores Martínez, no, la envidia es mala toda, así que te envidio, Raúl, ¿cómo estás? Mi querido Ocea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al auditorio de Imagen, Radio Imagen Multicase. Y le envidia a ser más grande, mi querido Paco. El día de ayer te hubieras pedido una gran comida que se hizo a bordo del buque Escuela Cuauhtémoc, que ya en este momento, pues, está atracando aquí en el puerto de Veracruz, junto con otros veleros que es el Cisne Blanco de Brasil, Libertad de Argentina y también el capital Miranda de Uruguay. Falta el buque Gloria de Colombia que se va a agregar el próximo sábado, porque tenemos compromisos ya con otras naciones. Y hay que destacar que precisamente hablando del almirante José Rafael Ojeda Durán, pues, a bordo del buque Papaloapan, el A411, dio la bienvenida a los cuatro buques que ya se encuentran ya en este momento, atracando aquí en el puerto de Veracruz. Como tú bien lo mencionas, Paco, es uno de los festivales de Latinoamérica, Vela Latinoamérica 2022, que se celebra cada cuatro años y que eso genera una hermandad entre las naciones latinoamericanas. Y en este momento, mi querido Paco, déjame comentarte que como cada cuatro años de este año, después de la pandemia, se viene haciendo, y en algunas otras naciones, incluso de Europa, que también se suman a este festival, pues, tenían diferentes ya actividades con otros países. Por lo tanto, hoy solamente son cinco buques de Latinoamérica, que en este momento, nuevamente reiteramos, que son de Uruguay, de Colombia, de Brasil, también el de México y también algunos otros que se están sumando. Y hay que destacar que solamente, aparte de lo vistoso que son estos buques, que incluso el de la escuela de Cuauhtémoc, este buque escuela Cuauhtémoc, ya después de que están atracando, van a permitir a todos los ciudadanos subir a estos buques para que conozcan cada una de las culturas que se tienen. Y te lo recordaba hace un momento, mi querido Paco, en el caso del buque escuela Cuauhtémoc, uno de los más emblemáticos de la Armada de México a nivel internacional, hay grandes, grandes personalidades. Como te puedo comentar que el teniente Clara, que es el cocinero, que prepara 800 comidas diariamente para todos los que están, tanto en la tripulación como los cadetes que se encuentran en este buque, que ya con 40 años viene revisando y hasta el día de hoy lleva 41 viajes de instrucción. Y te puedo comentar que se encuentra actualmente en el número 42, visitando 215 puertos de 62 países y se contabiliza un total de 6.223 días en alta mar y 798.950 millas náuticas, lo que equivale nada más, mi querido Paco, a 36 vueltas alrededor del mundo. Ya ha tenido ocho menciones honoríficas, la primera en 1990 por haber efectuado el primer viaje de circunnavegación y la última en 2013 por haber obtenido el trofeo de Terabozos 2013 al navegar durante 124 horas una distancia de 1.189 millas náuticas, haciendo del buque Cuauhtémoc el segundo navío en América Latina de haber logrado esto de recorrer por lo menos de 1.189 millas. Por lo tanto, mi querido Paco, un calorcito de por lo menos 32 grados centígrados, un poco de nublado, pero aún así el calorcito y te lo perdiste, mi querido Paco, como lo comentábamos el viernes pasado, esta invitación que te hicieron, pues lástima, mi querido Paco, yo sigo disfrutando del puerto de Veracruz y claro, de la comida que ofrece la Marina Armada de México, que algún día le has de probar, mi querido Paco, para que sepas lo que es comer de verdad. Me caes muy mal, Raúl Flores Martínez, muy mal. Mi querido Paco, para que más te caiga mal y sea la envidia más grande, mi querido Paco, escucha nada más al fondo los buques, es un espectáculo verdaderamente que muy pocos tenemos el privilegio de haber estado, por lo menos en esta ocasión, la sexta ocasión de estar a bordo del buque Cuauhtémoc, mi querido Paco, deberías estar aquí, pero bueno, tus compromisos profesionales no te lo permiten, para no decirlo de otra manera, mi querido Paco. Te mando un abrazo, Miqueo, Raúl, por supuesto. Abrazo, de regreso, Paco. Saludos a todos los elementos de la Marina, por supuesto al almirante secretario, al vicealmirante Orozco, les mando un abrazo de mi parte, y qué buen evento, la verdad que espectacular. Abrazo y disfruta, Miqueo, Raúl. La una de la tarde con 50.